¿Qué es lo que ha pasado en nuestro intervento con los tributos? Cuando hablábamos Ramón y yo sobre cómo organizar esta charla, yo le decía a Ramón, a una estantería, que nos repartamos la parte técnica de la exposición de lo que realmente ha pasado, que es técnico de Hacienda, que es mejor que Ramón, que explique todo lo que ha sucedido. Porque todos los documentos que nosotros hemos tenido acceso a través del visionado de los expedientes, todos han tenido acceso Ramón, todos han tenido acceso el Consejo Político de Izquierda Unida. Yo lo que voy a contar es el proceso de cómo nos dimos cuenta de esta situación. Nosotros como Izquierda Unida, al tener representación en el ayuntamiento, tenemos un vocal en el Consejo Rector de la Agencia Tributaria. Nuestro vocal es Ramón y llegó una convocatoria de ese Consejo Rector, la cual nos convocaban a la misma. La convocaron por la mañana, como Ramón tiene obligaciones laborales, pues por la mañana no puede asistir. Entonces yo fui, en lugar de él, con voz, pero sin voto, puesto que el vocal es Ramón. Y no quisieron trasladar la reunión de ese Consejo Rector a por la tarde para que pudiera asistir nuestro vocal elegido por Izquierda Unida. Bueno, en cualquier caso, nos llega un orden del día y en los cuales nos encontramos en ese orden del día del Consejo Rector de la Agencia Tributaria que van a cesar al que era el gerente de la Agencia Tributaria, que es el tesorero del ayuntamiento. También nos encontramos que van a nombrar a otro gerente, en este caso, a la jefa de la sección de Hacienda. Por eso a nosotros ya nos ocasionó serias dudas. ¿Qué ha pasado aquí? Que cesan al tesorero como gerente del Consejo Rector y nombran a otro gerente. También en el orden del día parecía que disolvían la Agencia Tributaria. Bueno, si es verdad que nosotros ya nos encontramos con más dudas, más cosas que nos hacen preguntarnos que aquí está pasando algo. Entonces, yo me voy a ver en los expedientes que se junta ese Consejo Rector para ir al Consejo Rector viendo toda la documentación que se iba a tratar en la reunión. Entonces, veo los expedientes y me doy cuenta que falta documentación. Toda la documentación, o sea, los puntos de orden del día no están justificados a través de informes. Nos falta documentación. Veo la documentación que se aparece en el expediente que simplemente venía a decir que cesaban al gerente de la agencia y que nombraban a la concejala de Hacienda. Eso era toda la documentación que cobraba en el expediente. Entonces, nos damos cuenta que ahí falta documentación y que le pregunto a la persona que estudiaba ese expediente que era el tesorero al que había expresado y bueno, y no me dice nada. Me presento a la reunión del Consejo Rector y lo primero que hago es solicitar los expedientes solicitar la documentación que falta. Entonces, en esa reunión estaba el interventor el secretario del Ayuntamiento la jefa de la sección de Hacienda la que iban a nombrar gerente la que es actualmente la gerente bueno, miento la que fue la gerente hasta el 31 de diciembre porque la agencia tributaria a partir del 31 de diciembre del año pasado queda disuelta y todas las competencias pasan a la concejalía de Hacienda a la sección de Hacienda la gente que se la han disuelto Entonces, pido la documentación como venía diciendo entonces, en ese impas de que si me la dan que si no me la dan pues la reunión se produce sin que tengamos posibilidad de revisar la documentación de falta Entonces, se va a orden Entonces, bueno, ellos como yo no tenía voz o sea, yo tenía voz que no tenía voto pues no puedo votar lo que sí hago mostrar es que queremos tener toda la documentación para saber los motivos por lo cual se cesa al tesorero queremos tener toda la documentación obrante para que justifiquen por qué se disuelve la agencia tributaria También en esa misma reunión nos dicen que todos los trabajadores que pertenecían a una empresa que es la del el anterior recaudador todos los trabajadores que es una empresa externa que vienen trabajando con el ayuntamiento desde el año 1984 los absorbe el ayuntamiento Nosotros hacemos ahí un reparo diciendo que no podemos absorber trabajadores sin que haya pasado nuestros pertinentes la libre concurrencia una oposición mérito capacidad lo que dice la ley nos dicen que el ayuntamiento no puede hacerlo con sus propios medios puesto que no tiene personal suficiente y que hasta que se puedan convocar oposiciones serán esos trabajadores los que realizan esa función y cuando se pueda convocar oposiciones porque ahora mismo no se pueden convocar puesto que por parte del Estado hay una una restricción por la cual el ayuntamiento solamente bueno las administraciones públicas solamente pueden convocar por cada 10 personas que se jubilen en una administración pública solamente pueden contratar a una persona entonces hay una serie de limitaciones que el ayuntamiento compromete que cuando pueda convocar esas oposiciones sacarán oposiciones y esta gente pues si no conseguir aprobar esas plazas sigan a posteriori conseguimos toda la documentación y en esa documentación pues es lo que Ramón va a explicar técnicamente que es lo que nos encontramos entonces Ramón explicará lo que es lo que hay que es un verdadero despropósito nosotros calculamos que anualmente se han dejado de ingresar por parte de la tesorería del ayuntamiento San Sebastián de los Reyes este cálculo lo hemos hecho con ayuda de algunos compañeros que trabajan en el ayuntamiento que nos han podido indicar de una forma estimada en que concepto estamos hablando y es entre un millón y medio y dos millones de euros anuales alejado de recaudar por una falta de control una negligencia de este ayuntamiento que atañe eso es una cosa que queremos dejar limitada que atañe a los gobiernos del Partido Popular y también atañe a los gobiernos sanitarios en los cuales esta organización nos ha firmado la parte nosotros lo que íbamos a hacer en un debate que tuvimos en el Consejo Político lo que íbamos a hacer era ocultar toda esta situación todo este descontrol a la ciudadanía pues que nuestra responsabilidad nos exigía que tuviéramos que que dar cuenta de la situación que pasa con el ayuntamiento hacemos un informe que también estimamos que tenemos que llevar todo esto tenemos que dar cuenta a la justicia puesto que es nuestra obligación hacemos un informe ese informe lo que hemos hecho lo hemos elevado a la Fiscalía para que bueno si la Fiscalía tiene a bien obrar en consecuencia pues obrará no hemos pedido presentar una querella puesto que no tenemos recursos económicos para presentarla si hubiéramos tenido esos recursos hubiéramos presentado la querella puesto que lo voy a repetir que es muy grave ahora Ramón nos va a explicar la gravedad y nos va a explicar punto por punto otra cosa es importante también decir que el 30 de diciembre del año pasado del 2014 el Tribunal de la Cámara de Cuentas hace un informe del ayuntamiento sobre algunos aspectos del ayuntamiento San Sebastián de los Reyes y el Tribunal de la Cámara de Cuentas pues viene a darnos la razón cuando digo viene a darnos la razón nosotros ya sabíamos que teníamos razón puesto que todo lo que vais a lo que Ramón dijo a explicar y todo nuestro documento que hemos elevado a la Fiscalía se basa en informes del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se basa en informes firmados por el interrector firmados por el tesorero y formados por la agencia por la jefa de Hacienda de San Sebastián de los Reyes nosotros no hemos en este asunto no hemos desarrollado opinión lo único que hemos hecho ha sido con los informes con la documentación que el ayuntamiento después de Pérez me proporcionó hemos desarrollado este trabajo hemos hecho el informe se lo hemos elevado al Fiscalía esto es lo que hay no hay absolutamente opinión alguna los informes los tenemos lo que pasa que yo para elaborar todo esto lo que hemos hecho ha sido copiarlos punto por punto las cuestiones que nos parecían interesantes yo como concejal tengo derecho y tengo acceso a toda la información del ayuntamiento lo que hemos hecho ha sido copiarlos pero es un dato totalmente objetivo sin ningún tipo de opinión y eso sí el Tribunal de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid nos da la razón porque también ve exactamente las mismas irregularidades que nosotros habíamos observado en la representación también establece que los trabajadores que se van a incorporar al ayuntamiento que se han incorporado al ayuntamiento con fecha 1 de enero también lo que dice la Cámara de Cuentas es que esos trabajadores no pueden ser incorporados por el ayuntamiento porque no han pasado los criterios de capacidad de mérito de libre concupencia lo que establece la ley y esta es la situación que tenemos estamos esperando a que la Fiscalía obre en consecuencia y pero nosotros creemos que nuestra labor está desarrollada y lo único que nos quedaba era explicarlo a la ciudadanía y esto es decir este acto pues que lo lo expliquemos que tengan conocimiento y a partir de ahí la Fiscalía pobre hay algunos compañeros de alguna compañera del ayuntamiento que bueno a lo largo de la charla si pueden apuntar alguna cosa que sea un escape pues estamos abiertos a ello y Ramón a lo largo de la charla a lo largo de la charla Gracias por ver el video.